Hebreos capítulo 11 verso 6, ya lo tenemos, dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan una vez más, todos los que estamos aquí en esta noche estamos porque necesitamos una bendición de parte de Dios pero para que podamos recibir la bendición de Dios es necesario saber como podemos nosotros recibirla en ocasiones hay muchas personas que reciben bendición pero hay otras que aunque desean no la reciben y es que a veces no se sabe como hacer para recibir esa bendición el escritor de la carta a los hebreos dice, Hebreos capítulo 11 verso 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios en otras palabras, si no tenemos fe en nuestro corazón nosotros no vamos a poder agradar a Dios oiga bien esto, esto es serio con fe en el corazón se agrada a Dios se complace a Dios y sin fe en el corazón es lo contrario ahora que dice el verso 1, Hebreos 11 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve en otras palabras fe es tener la seguridad de que lo que esperamos que llegue tiene que llegar en otras palabras Dios dice para que puedas ver realizado tu sueño no te apartes de eso que tú has visto allá en tu corazón la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve como que Dios mismo nos está diciendo fe es que lo que tú quieres ver que aparezca lo hagas que aparezca que no te muevas de ahí que no te retires de ahí que te mantengas con esa confianza de que va a aparecer cuando veas que aparece es que actúa la fe la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y sin fe dice el Señor es imposible agradar a Dios cuando no hay fe la fe es la confianza en lo que Dios dice que hace Dios dice que sana hay que ponerle la confianza si Dios dice que sana va a sanar pero que ya está muy anciana que importa Dios dice que sana va a sanar hace unos días estuvimos en un retiro en las montañas y había una mujer como de unos 70 años ya con los dedos todos deformados por la artritis yo no la vi cuando llegó la vi cuando testificaba y llorando decía estos dedos ahora están bien están normales no solamente se enderezaron pero ya no me duelen y yo les decía a todas las mujeres como había como 350 mujeres en las montañas no que a los 70 años ya son enfermedades incurables no que ya eso ya no tiene remedio la Biblia dice no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios lo que Dios dice que lo hace eso es lo mismo que hace bendito el nombre del Señor pero hay que creerlo hay que ponerlo en el corazón y hay que afirmar y hay que decir si Dios lo hace si Dios lo hace si Dios lo hace si Dios lo hace hasta que aparezca eso es lo que dice la palabra del Señor esto está serio hermano ¿cuántos de ustedes quisieran complacer a Dios? fíjese bien sin fe es imposible agradar a Dios y el que no agrada desagrada lo que a mi no me gusta comer me disgusta comerlo si me entiende y dice por eso quiero que se quede en su mente bien grabado esto sin fe sin confianza en Dios es imposible agradarlo en otras palabras si no hay esa confianza en lo que Dios dice que puede hacer es mejor ni acercarse ¿por qué? porque entonces no vamos a agradarlo lo vamos a desagradar por eso dice sin fe es imposible agradar a Dios es imposible complacer a Dios pero teniendo fe en el corazón entonces Dios se agrada Dios se complace si estamos entendiendo entonces hay que acercarnos por eso leímos acá en el capítulo 4 de la carta a los hebreos en el verso 16 acerquémonos pues confiadamente oiga bien al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hay una invitación acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que podamos alcanzar la bendición de Dios para que alcancemos el favor de Dios es una invitación acerquémonos al trono de la gracia anteriormente hermanos todavía cuando yo me convertí se ponía mucho énfasis en el altar es decir hacer la invitación a la gente al altar y el altar era algo tan especial y tan sagrado que hasta se comenzaron a idolatrar del altar de este lugar aquí pero en si no es lo que vemos no en si es el altar o este lugar aquí donde uno se sube este estrado hay que poner nuestra atención en lo que dice la palabra acerquémonos al trono de la gracia acerquémonos a la misma presencia de Dios acerquémonos confiadamente porque porque hay un sacrificio en nuestro favor hay un sacrificio ahí dispuesto para que podamos acercarnos a Dios esto es algo que a veces no lo podemos entender pero hubo un tiempo cuando el hombre no se podía acercar a Dios hubo un tiempo cuando nadie se podía acercar a Dios por gracia por un favor de Dios Dios le hablaba a un hombre y ese hombre les daba el mensaje a los demás eran los profetas eran los patriarcas que Dios escogía para que un día de ahí viniera el Cristo de esa línea de hombres escogidos y mujeres escogidas pero no había comunicación con Dios por eso es algo que nosotros debemos descubrir por eso es que cuando Juan el Bautista comienza a predicar a mi me llenan mucho las palabras de Juan el Bautista porque es el que viene abriendo las cortinas de las bendiciones de Dios comienza Juan a gritar y a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra vuélvanse a Dios ha entrado el Rey detrás de mi viene uno no soy digno de desatar la correa de su sandalia ese que viene atrás los va a bautizar con el Espíritu Santo ese que viene detrás de mi es el que va a ser posible que ustedes sean morada de Dios en el Espíritu denle un aplauso al Señor pero déselo con todo su corazón oiga bien esto si ahora no sacamos las bendiciones es porque no querramos pero no porque no estén ahí que dice la escritura Hebreos capítulo 4 verso 16 acerquémonos pues a quien le está hablando a usted y a mi acerquémonos pues a Rafael Rodríguez no hermano acerquémonos confiadamente porque confiadamente imagínese que pudiéramos acercarnos a la gloria de Dios antes que Cristo hubiera muerto es para destruirnos porque éramos pecadores pero ahora dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia porque ya está el sacrificio de Cristo nos lavamos en la sangre de Cristo y podemos entrar al lugar santísimo anteriormente en el tabernáculo entraba el sumo sacerdote y allá en el atrio estaba una fuente de bronce donde se lavaba él y luego ya entraba lavado pero antes de la fuente estaba un altar del sacrificio donde ofrecía un sacrificio para poder entrar con la sangre y poder entrar lavado también al lugar santísimo ahora dice el escritor de la carta a los hebreos acerquémonos confiadamente ¿a dónde? al trono de la gracia a donde puedes recibir la bendición que estés buscando confía si hay bendición es lo que dice acércate ten confianza métete a la presencia de Dios acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia delante de Dios para encontrar el socorro oportuno la necesidad que tenemos dice métete a los graneros de Dios acércate a la gloria de Dios y deja que la gloria de Dios te sature para que puedas tener una bendición especial que andas buscando en esta noche bendito el nombre poderoso del Señor aleluya esto está precioso Cristo dijo en una ocasión todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis oración es hablar con Dios ya no es el rezo aquel que hacíamos el cual no tenía vida ya no es la rutina la repetición de palabras que otro había dicho ahora es la plática íntima con el mismo Dios de los cielos una plática que la puede hacer la mujer cuando está lavando los platos y lavando los platos puede estar hablando con su creador y de pronto sentir las caricias de Dios y de pronto sentir esa presencia gloriosa del Señor esa oración esa plática que el hombre puede tener en su trabajo yo me recuerdo cuando yo trabajaba andaba cortando árboles y a veces estaba arriba en la punta del árbol había cortado todas las ramas y estaba solo el tronco hacia arriba y allá arriba estaba como decimos montado en medio de aquellas dos ramas y el hermano que me ayudaba allá abajo esperando que yo le lanzara los troncos y yo estaba allá y temblaba y me decía que paso hermano hace 15 minutos que lo estoy esperando ni le contestaba lo ignoraba que paso hermano ya cuando yo me componía a ver hermano por donde vamos pero que estaba haciendo pues estaba hablando con el Señor le estaba dando gracias y de pronto se me vino una bendición que no la pude soportar allá trabajando arriba de un árbol bendito el nombre del Señor le voy a contar algo que por ahí lo va a escuchar una vez en un mensaje estaba recién que comenzaba la obra y el Señor levantó a una hermana y a un hermano y en profecía hablaban y las cosas sucedían cosas bien tremendas y en esos días el Señor a través de un hermano le habló a uno de los miembros de la congregación y le dijo tienes que ir a tal pueblo en México vas a ir a una calle que se llama así el número es tal número ahí vive un hombre que se llama de este nombre ahí quiero que comiencen una obra y el hombre era una piedrita no se conmovía con nada y esa noche en cuanto dio las palabras aquellas ya estaba derritiéndose en el piso no podía contenerse era algo que se mostraba que era algo de parte de Dios y hermanos cuando yo oía aquello él estaba muy tierno todavía en el Señor pero ya podía trabajar y yo me puse muy triste porque era un miembro sabía que iba a enfrentarse a cosas tremendas allá yo ya las había pasado y otro día me fui a trabajar con esa preocupación y estaba allá arriba en un árbol cortándolo cuando comencé a decirle Señor no lo mandes a él mejor si quieres yo voy el tiempo que sea yo ya más o menos conozco y tanto le estuve discutiendo y allá arriba de pronto me habló el Señor y me dice ¿Quién te mandó a ti hacer lo que andas haciendo? Pues tú Señor ¿Y quién te preparó? Nadie Señor ¿Y quién te ha dado las victorias? Pues tú Señor y le digo ya Señor por favor ya no le sigas que vaya que vaya Señor ahora cuando estaba allá arriba llorando comencé a cantar un cantito que por ahí escucha a veces usted que dice al llamado del Señor yo iré contento no me importa que haya viento o tempestad si mi Cristo por amor sufrió el tormento si Él me llama yo también ahí voy y ahí me quedé y el hermano aquel que me ayudaba fue testigo de muchas cosas allá estaba yo cantando y llorando y me dice ¿Qué pasó hermano? Pues uno se pone a hablar con Dios y algo sucede ¿Se me entiende hermano? Por eso Cristo dijo lo que pidáis en oración creyendo no lo recibe esa es una invitación directa Cristo dice habla con Dios esa es la oración pero háblale de acá mina del corazón saque el corazón muéstrale al Señor tu necesidad y todo lo que pidáis en oración creyendo lo primero acá adentro lo recibirás imagínese que alguien dice hermano hace días que no siento esa presencia del Señor que me estremece pero mi hermano ¿Qué es eso para el Señor? si nada más háblale de allá adentro y pásate acá enfrente y lugar te va a hacer falta para caer ahí para moverte y sacudir el cuerpo porque empiezas a hablar con Dios del corazón y comienza la bendición en esta noche va a haber una bendición especial aquí ya las hemos visto pero las que hemos visto no son de ayer son de antier son pasadas y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana en esta noche nos espera otra bendición más en esa oración en esa plática con Dios vamos a recibir lo que estamos pidiendo al Señor se va a hacer una realidad pero es necesario agradar al Señor es necesario complacer al Señor y ¿Qué es lo que le complace? le complace que tengamos confianza yo me he encontrado con parejas que a veces tienen problemitas por ahí y ha habido problemas muy grandes que tuvieron antes de convertirse al Señor y a veces les digo ¿Y por qué hermana usted no le puede confiar? ¿Por qué es tan celosa? ¿Cómo no voy a ser celosa hermano? pregúntele si no me engañó tres o cuatro veces y fue un hombre terrible mujeriego como el solo por eso no le confió y hermanos que triste es que no le tengan confianza a uno y cuando usted obra bien y la mujer es muy celosa ¿Qué feo se siente que la mujer sea celosa sin que haya una prueba? ¿Sí me entienden? O sea ¿Qué feo se ha de sentir cuando no confían en usted y usted está ofreciendo algo especial y así Dios sin fe es imposible agradar a Dios ¿Cómo se sentirá Dios? que tenemos una gran necesidad Él siempre ha sido bueno con nosotros Él siempre ha sido cumplido con nosotros ¿Quiere que le dé una prueba? ¿Dió salir el sol hoy? Sí pregúnte desde ¿Cuándo está saliendo el sol? pregúnte desde ¿Cuándo está iluminando la tierra aunque no es el sol el que sale la tierra la que gira pero así tenemos esa costumbre de decir sale el sol pero pregúnte ¿Desde cuándo está iluminando el sol? Dios lo puso a iluminar antes que usted y yo estuviéramos en esta tierra y no se preocupó desde antes ahí estaba alumbrando el sol y ahí está todavía Dios ha cumplido con nosotros no se ha acertado más el sol para que nos queme ni se ha alejado más para que nos muramos de frío ahí está a la misma distancia todo el tiempo esa es una prueba que Dios es fiel no podemos acusarlo de nada imagínese cómo se siente si de pronto usted y yo venimos señor yo necesito que sanes mi enfermedad pero bueno a ver si sano y si no sano pues entonces me voy temprano a ver al médico mañana cómo se sentirá el señor mal desagradado cómo es posible que este hombre esta mujer que está comiendo de mi mano que está viviendo por mí que el oxígeno que le está sirviendo para vivir lo está recibiendo de mí cómo es posible que crea que no le voy a poder sanar o sea por eso dice es imposible agradar a Dios si no hay fe en el corazón pero imagínese que de pronto todos positivos en esta noche digamos señor yo sé que tú puedes yo sé que tú lo vas a hacer si tú puedes señor entonces el señor se agrada por eso es que viene la bendición por eso es que viene la bendición es bien importante que el siervo de Dios cuando predica la palabra de Dios como los que cantan cuando canten sepan lo que están cantando no ha oído por allá los cantantes de allá del mundo tremendos hermano se ponen a llorar yo he escuchado por ahí uno no deja de escuchar va usted pasando por ahí se oye que canta una persona por aquí o por allá sale otro y hay unos que cantan hermano que yo me quedo digo que tremendos como es el diablo que les toca tanto el corazón yo antes cuando cantaba con los borrachos allá yo les cantaba y yo lloraba y me estremecía y ahí los tenían temblando los borrachos y yo digo los que cantan canten desde adentro para que sea la influencia del espíritu la que sacuda a las congregaciones miren hermano hay cosas que uno nunca se imagina pero son testimonios de Dios para animarnos en esta tarde yo llegué temprano allá y llegué y me metí donde están las casitas aquellas y había dos americanos ancianitos una mujer de unos 35 años y unos jovencitos y llegué y les digo les puedo servir en algo y uno de los ancianitos temblorosos se acercó y me dijo no pasábamos nada más pero nos paramos aquí solo para ver que todavía está esta casa no se ha caído y me dice mi abuelita la dio casi regalada para esta iglesia con todos los lotes de allá porque ella vio que había una tremenda bendición en esta iglesia y ella dijo yo quiero participar con esa bendición dice y la regaló que tremendo la regaló dice porque vio esa bendición y le digo a la joven a la mujer joven tú te acordarás de las bendiciones yo era una niña dice y aquí corría por todo esto le digo no quiere recordar si me dice y los metí a la iglesia y cuando entramos acá se oía un canto bien hermoso yo dije será algún cassette por ahí de un grupo que están cantando o lo ponen para que se vaya calentando el lugar abrimos la puerta no había luces todo oscuro aquí y entraron ellos primero y se quedaron mirando y cuando yo entré me dice la joven aquella pero así bien emocionada que es esto me dice y ya me fijé eran los hermanos que estaban practicando para poder cantar a esta hora del servicio y le digo se están preparando para cuando hay un ratito ellos van a cantar dice yo nunca había visto esto yo nunca había visto así que se escondieran así que con las luces apagadas estuvieran cantándole al señor preparándose para cuando vengan los demás dice sabes que aquí se va a volver a reproducir lo que había en aquellos tiempos se va a volver a reproducir ya se está reproduciendo ya se está viendo ya Dios se está bendiciendo bendito el nombre poderoso del señor solamente necesitamos creer venga conmigo hebreos capítulo 3 oiga esto está precioso quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés verso 17 y con quienes estuvo el disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto verso 18 y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron ahí vemos a un Dios que no se ha agradado ahí hay un Dios desagradado él sacó al pueblo de Israel de donde nadie lo podía sacar un pueblo que no solamente fue esclavizado los viejos que entraron sino que los que nacieron nacieron esclavos no había quien los libertara solamente de arriba podría venir la liberación Moisés cuando supo que era hebreo que no era egipcio quiso libertar a sus hermanos solo mató a un egipcio y tuvo que huir y después Dios le habló y le dijo ahora si ve y saca al pueblo pero yo señor como no va solo Moisés llevas mi poder mira tu mano de pronto se transformaba en lepra y de pronto se limpiaba hay poder contigo tira tu vara y se volvía una víbora traes poder contigo Moisés ahora era Dios sacando al pueblo y el pueblo supo que Dios lo sacó como dijo Dios con mano extendida con brazo fuerte lo sacó pero apenas saliendo de Egipto comenzaron a renegar de pronto les faltó el agua tenían sed y comenzar y comenzaron a dudar para que nos sacaste Moisés para que muriéramos de cena en desierto pero como es posible mis hermanos que aquel Dios que rompió las cadenas del pueblo egipcio sobre Israel que aquel Dios que los sacó mostrándoles tinieblas en todo Egipto y en sus casas luz que aquel Dios que mostró las plagas de ranas de piocos y de tanta cosa sobre el pueblo rebelde y que así tuvo que abrir su mano como es posible que dudaban que les diera agua eso es lo que desagradó a Dios porque si vieron que los saqué con poder porque dudan que no les vaya a dar agua que es el agua y llegó el día que les abrió la roca de la peña brotó un manantial no de abajo no de lo mojado de una peña seca y dura de ahí brotó un manantial para probarles que para Dios no había nada imposible pero cuando ellos dudaron de que les diera agua ahí es donde desagradaron a Dios te das cuenta mi hermano mi hermana que peligroso es acercarnos a Dios dudando por eso un hombre cuando le dijo al Señor ¿crees que puedo hacer esto? el hombre dijo creo Señor pero sabes que ayuda mi incredulidad en otras palabras yo tengo fe Señor pero creo que mi fe es muy corriente Señor ayúdame porque quiero la fe genuina quiero la fe que te agrade entonces ahí vemos nosotros aquí dice aquí dice la palabra de Dios con quienes estuvo disgustado Dios por 40 largos años yo siempre que he pensado hermanos en el trayecto de Egipto a Canaán he escuchado y he leído que en 11 días podían llegar de Egipto a Canaán en 11 días entrar y pensar y pensar póngase a pensar mi hermano que el Señor los trajo a vuelta y vuelta vuelta y vuelta por 40 largos años por incrédulos porque si hubieran dicho si el nos sacó de Egipto el nos va a vender a Canaán en 11 días pasan y se meten que tremendo allí tuvieron que morir los viejos todos los viejos que salieron de Egipto murieron en el desierto no entraron a la tierra prometida no la vieron solo dos porque creyeron porque confiaron solo José y Caleb eso si entraron y ahí se murieron de viejos en la tierra prometida porque confiaron agradaron a Dios comprasieron a Dios eso es bien importante por eso dice con quienes estuvo airado 40 años señor tenemos hambre no hay problema por la mañana comenzó a descender unas cositas menuditas dice como ojuelas y tenían sabor como de miel ahora hermanos van a la luna o a marte por allá y van a pasar tres meses allá en una cajita así se llevan toda su comida no tienen que llevar cebollas y ajos y pan o tortillas no con una pildorita así ustedes come todo el día ahí lleva los bistecs y ahí lleva la leche y ahí lleva las papas y todo ahí en una pastillita así y si lo podemos ver ahora me dice mi esposa cuando me vive de México a Estados Unidos no me gustó el viaje porque mi cuñado es un americano bien raro de allá no paramos en ningún lado y como comieron nos daban una pastilla cada uno y a poco con eso tenía si se sentía muy bien pero uno acostumbrado a los frijolitos y las tortillas y donde me va a servir eso pero le trae todos los nutrientes que necesitan esto se lo digo no porque tenga yo hambre se lo digo para que me entienda que ellos querían comida se acordaban de las ollas de caldo decían nos acordamos de las calabacitas de las grandes ollas de carne allá en Egipto pero Dios está haciendo descender unas hojuelitas menudas pero las comen y se sacian Dios les está poniendo todo lo que necesitan en esas hojuelitas y con eso tiene pero queremos carne Dios les daba el alimento del cielo le llamaron porque descendía como una lluvia y ellos solo salían a levantarlo y Dios tuvo cuidado de decirles solo levanten para cada día no levanten más el último día un día antes del último día levanten ustedes el viernes lo que necesitan el sábado porque el sábado no hay que salir a levantar ese día si levanten doble pero todos los demás solo levanten lo que necesitan en el día y muchos levantaban más y se les llenaba de gusanos pero porque hay que levantar solamente lo de un día porque quiero darles pan fresco hombre porque no quiero que estén comiendo del día de ayer si tengo poder dice Dios para darles comida a cada día comida nueva van con un Dios que puede hacer posible lo imposible que reyes no creían ellos levantaban todo lo que podían y eso les gustaba al Señor pero porque hermanos solo por el hecho de levantar más no era eso era que al levantar más mostraban su avaricia lo que no tiene que tener el hombre y mostraban su desconfianza si Dios les dijo levanten solo lo de hoy solo lo de hoy hay que levantar yo les voy a dar mañana hay que confiar que vendrá mañana si entendemos pero eso les gustó a Dios después dijeron queremos carne pero hombre si aquí está este alimento es lo que necesitan queremos carne está bien les hizo traer el Señor las codornices y las hizo volar a una altura que ellos las alcanzaran a atrapar y las hizo que volaran más despacio para que las agarraran y dijo Dios me estoy sintiendo mal porque no me tienen confianza pero ya que quieren carne les voy a dar carne hasta que se les salga por las narices Dios tenía razón porque los hombres somos así desconfiamos de Él y les digo las codornices pero yo creo que no necesitamos tanto dice con quienes estuvo disgustado Dios 40 años con los que le tentaron en el desierto porque hubo ese disgusto en lugar de esa comunicación esa confianza porque los hombres no confiaron plenamente en Él ¿de dónde nos ha sacado el Señor? mi esposa pasa y les platica y ella les dice cómo era yo hermanos yo era una cosa echada a perder completamente yo veo a mi hijo que tiene 23 años y viene y me abraza y me besa y yo me recuerdo que ese niño duró un año enfermo cada tercer día yo lo tenía que llevar al médico yo no conocía al Señor en ese tiempo cada tercer día lo llevaba al médico por un año cada tercer día el médico y la medicina yo no sé de dónde Dios me daba para conseguir el dinero pero ahí estaba un día me recuerdo que mi esposa me dice ¿sabes qué? traje al niño al médico como siempre lo hacemos y yo estaba con un compadre allá en una ciudad se llama Pasadena como aquí hay un estado o no sé una ciudad también y estaba allá hermanos y cuando estaba allá con mi amigo allá tomando me habló mi mujer ¿sabes qué? me vine en el autobús a con el médico en otro pueblo ¿puedes venir por mí para llevarme a casa? hija como molestas no lo dejas a uno tranquilo gozarse con sus amigos era mi hijo cuando llegué hermanos yo estaba con mi amigo participando y ahí traíamos de las mejores botellas que había dinero cuando fui a recoger a mi esposa ya no llevaba dinero pero teníamos muchas botellas allá y mi hijo no tenía pampers no tenía pañales y mi mujer iba con su mano puesta en las sentaderas del niño y así me la llevé toda la tarde estuvo ella allá hasta que yo quise llevármela para castigarla hermanos yo era una cosa horrible y allá me sacó el Señor y si Dios me sacó de allá y Dios me transformó Dios hizo una obra tan preciosa que puedo acercarme después a mis hijos y abrazarlos y besarlos y velar por ellos y estar con ellos a todas horas y remediar todo lo que no pude hacer y pude hacer feliz a mi esposa porque usted no le puede sacar a ella algo que le diga que no es feliz conmigo si Dios pudo hacer eso que no podrá hacer como si yo estoy triste como no me va a dar el gozo el Señor si hizo todo aquello por mi como no me va a sanar una enfermedad cualquiera miren hermanos hoy les voy a dar un testimonio ustedes por muchos años no me vieron peinado así véanme hoy por muchos años porque yo perdí mi pelo y por mucho tiempo me echaba el pelo para acá porque hasta por acá tenía yo descubierto y un día le dije Señor dame mi pelo y me puse mi mano en la cabeza y le digo Señor para ti no hay nada imposible tú me lo puedes dar y después que oré comencé a leer y le digo a mi esposa o estoy viendo visiones o ya el Señor me respondió dice pues yo te veo un poco raro pues yo también yo creo que sí y hoy me puedo peinar para acá miren usted va a decir no todavía le falta mucho si el Señor lo está haciendo brotar pero es algo que todavía la ciencia no ha encontrado la forma de hacerlo pero nada es imposible para Dios y yo lo testifico y lo doy por hecho porque si usted le pone confianza y yo le decía Señor pues si tantos milagros se visto ¿por qué no veo uno en mí? y el Señor lo está haciendo ya comienzo la obra y el que comienza la obra la terminará en otra ocasión yo no me podía peinar así y no porque me diera vergüenza porque llama uno a veces mucho la atención y hay personas que se sienten mal o están ahí y yo digo bueno Señor tú hiciste el milagro si alguien lo necesita pídale al Señor pero será ahí está su problema uno tiene que armarse de valor y decir Señor perdóname por incrédulo pero sabes que yo quiero creer ayúdame Señor ¿me está entendiendo? veamos otra escritura capítulo 4 de Hebreos del verso 14 en adelante una vez más por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión en otras palabras tenemos un sacrificio para acercarnos a la gloria tenemos la forma de entrar tenemos la oportunidad de allegarnos al trono de la gracia verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado tenemos un sacrificio de alguien que pasó por esta tierra y que siendo el mismo Dios tuvo hambre sintió nuestra necesidad que siendo el mismo Dios llegó a ser herido físicamente que siendo el mismo Dios encarnado ahí estaba en la cruz en su humanidad agonizando hasta la misma muerte participó y si aquel que participó de la misma muerte no nos puede auxiliar en una dolencia entonces algo está fallando y por eso dice el escritor de la carta a los hebreos acerquémonos confiadamente tenemos un sacrificio tenemos una razón para podernos acercar tenemos una oportunidad para acercarnos hasta el mismo trono de Dios y para que nos acercamos al mismo trono de Dios como el muchacho que lo mandan a la tienda y de pronto le encargan tantas cosas que llegando dice y que me encargaron así nos puede suceder a nosotros voy a ir le voy a pedir al Señor por esto y esto y esto y yo creo que el Señor me va a dar y de pronto llegamos oímos los cantos oímos la predicación y de pronto nos acercamos ahora y bueno porque voy a pedir gloria a Dios gracias Señor bueno gracias bueno pero que quieres hijo a que vienes mi amor porque a veces llegamos y no tenemos que hacer simplemente estamos cerrando los ojos ahí no pierdas su tiempo mi hermano no pierdas su tiempo mi hermana Cristo dijo todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiré en otras palabras lleva ya tu pedido lleva tu nota no vayas a quitarle el tiempo al gobernante de un país que tanto te interesa ir ahí para de pronto detenerlo enfrente decir a que vine como que a que vine quitarle el tiempo al presidente de Estados Unidos para decir a que vine cuando hay tanta gente que lleva todo en orden y sabe a que va por eso hermanos si hoy venimos aquí ya traigamos nuestro pedido hecho cuando pasemos acá enfrente así bien claro Señor esta es mi necesidad este es mi problema pero hijo tu crees que lo puede hacer Cristo dijo tu crees que yo lo puedo hacer si mi Señor tu lo puedes hacer conforme a tu fe se ha hecho hoy puedes recibir hoy puedes salir con una tremenda bendición hermano yo quiero que Dios me haga hablar en lenguas hombres es una cosa bien sencilla para Dios dice que es una señal que seguirá los que creen en otras palabras cuando tu crees cuando tu confías en que aquello es de Dios en ese momento comienzas a hablar en otras lenguas es una señal que se te pega que te sigue que va contigo que no se va a ir de contigo ahí está esperando el momento que creas para que tome lugar aquella bendición quiero que mis hijos vengan Señor que te conozcan piénselo de corazón porque a poco pedimos y vemos al muchacho que si igual no este no cambia y estoy orando pues mejor necesitemos orar hay que orar con convicción hay que orar como agradando a Dios sin fe es imposible agradar a Dios vean lo que dice acá gloria a Dios capítulo 4 de Hebreos verso 1 al verso 4 al verso 3 temamos pues oiga esto esto ya es para nosotros primero se nos muestra lo que hicieron los israelitas que dudaron de Dios y no agradaron a Dios temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra porque no por no oír oiga esto pero no les aprovechó el oír la palabra ¿por qué? por no oír acompañada de fe en los que la oyeron es la palabra y hay que creer en ella es lo que Dios dice y es la confianza en nosotros que Dios lo hará verso 3 pero los que hemos creído oiga esto pero los que hemos creído entramos en el reposo ¿qué le parece? los que hemos creído entramos en el reposo en otras palabras los que podamos creer los que podamos confiar en que Dios es suficiente reposaremos de aquello que nos está perturbando pero los que hemos creído entramos en el reposo los que logremos creer estaremos tranquilos ya no tendremos esa necesidad ya no tendremos esa preocupación pero todo lo hace la confianza en que Dios si lo puede hacer yo pregunto en esta noche ¿qué te hace falta hermano? un avivamiento en tu vida espiritual en lo más sencillo del mundo hermano yo vengo enfermo el que salvó tu alma de la condenación del infierno que es lo lo que nadie puede hacer ¿no podrá sanarte tu cuerpo físico? claro que sí ¿y qué dice la palabra? por allá en Isaías 53 se lo voy a leer lo que dice Isaías 53 verso 5 mas el herido fue por nuestras rebeliones es decir el murió por nuestros pecados molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre el y que más y por su llaga hemos sido curados ya nos salvó el Señor por la fe somos salvos sí pues seamos salvos por la fe porque por la fe se recibe una cosa y por la fe se tiene que recibir la otra ahí habla de las dos cosas porque verso 5 una vez más mas el herido fue por nuestra rebelión murió por causa de nuestros pecados molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y oiga y quiere decir también y por su llaga fuimos curados él nos salvó lo creemos sí somos salvos por la fe sí gozamos la salvación sí entonces creamos pongamos confianza en que también es poderoso para sanar y recibamos y recibamos ahí están las dos bendiciones pero se necesita confianza alguien puede decir hermano Rodríguez ore por mí yo sé que a usted si lo oye el Señor con eso va a ofender a Dios porque Dios le está oyendo usted también es hijo de Dios es hija de Dios es como decir usted si complace a Dios yo no complazco a Dios usted si agrada a Dios pero yo desagrado a Dios y dice Dios perdóname pero no te voy a hacer la bendición así porque aquí se trata de que tú me honres de que tú me agradez de que tú me hagas sentir que yo puedo hacer aquello porque tú lo vas a recibir no te lo voy a dar a través de otro no te lo voy a dar a través de Rafael Rodríguez quiero dártelo a ti por eso es que tú me conoces a mí por eso se llevó a cabo un sacrificio para que tú vinieras a mí antes había que ir al sacerdote pero hoy usted ya no tiene que ir al sacerdote usted va directamente al mismo Dios de la gloria por allá por allá y con esto les termino con esto les termino Hebreos capítulo 10 ya lo tenemos Hebreos capítulo 10 y verso 20 vamos a ver el verso 29 así que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo es decir es decir a la misma gloria de Dios por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del dedo esto es su carne en otras palabras a través del sacrificio de Cristo vámonos a salir ¿Quién es? todos nosotros los creyentes así es que no espere más no espere hablar con el secretario del presidente de la gloria entre directamente nada más diga en el nombre de Jesús y no salga sin nada entre y salga con la bendición porque Dios da galardón a aquellos que le gustan en esta noche le voy a invitar solamente al que quiera una bendición de parte de Dios y adiós